Siempre me gustó la cerámica. Una vez que tuve la posibilidad de asistir a un taller de alfarería, me encantó la alfarería, empecé a investigar por mi cuenta, después tomé clases con el profesor serenense Palomino y Eduardo Melo. Con ellos aprendí las primeras técnicas de modelado, técnico de vaciado, realizadas con greda, con arcilla. Yo empecé haciendo cerámica más que nada utilitaria, pero después al conocer el trabajo con greda me decidí finalmente por la escultura guiaguita, por la cultura molle. Hago mucho yo recreaciones basadas en la escultura guiaguita, trabajo mucho con los petroglifos que hay a través de toda nuestra provincia. Para mí es una tremenda satisfacción poder aportar con lo que yo sé, así como me enseñaron todo lo que sé, yo también comparto mis conocimientos. He trabajado con agrupaciones de Montepatria, de Río Hurtado, de Sotaquí, de Poterillo Alto. Fueron proyectos financiados por el Fondo Regional de la Cultura, también la municipalidad. Me encanta trabajar con la gente, me encanta enseñar. He tenido reconocimientos a nivel regional, premio de la cultura y las artes, un reconocimiento del museo de acá del Limarín. También a nivel regional, un reconocimiento en el Día Nacional del Artesano. Eso para mí es motivo de orgullo haber recibido estos reconocimientos, porque han valorado mi trabajo, mi trayectoria. ¡Gracias!